Si comparamos el padrón electoral para las elecciones de 2018 con el vigente para los comicios de 2022, nos encontramos que los seis cantones de la región Brunca crecieron en cantidad de personas que pueden votar. Veamos estos datos. El padrón electoral 2018 estaba conformado por 259,613 electores y el padrón 2022 está conformado por 276,212 personas, o sea, un aumento de 16,599 en los últimos cuatro años. Ahora veamos los datos por Cantón. El de mayor crecimiento fue Pérez Celedón. El padrón electoral de hace cuatro años marcaba para el Valle del General 111,779 electores. Para este 2022 serán 117,466 electores. El aumento fue de 5,687 personas. En Buenos Aires de Punta Arenas, el aumento en los últimos cuatro años fue de 2,111 electores. Pasó de 31,975 electores para el padrón 2018 a 34,086 para el del próximo año. En OSA, el padrón electoral 2018 decía que habían 22,210 personas electoras. Y el padrón electoral 2022 marca 24,398 electores, un crecimiento de 2,188. En Golfito, el aumento fue, en los últimos cuatro años, de 2,002 electores. El padrón 2018 decía que en ese cantón votaban 29,563 personas. Ahora, para el 2022, votarán 31,565 personas. En Cotobrús, el padrón electoral 2018 decía que 29,923 electores podían ir a las urnas. Para el próximo año, esa cifra llegó a 32,411 electores, un aumento de 2,488. En Corredores, el padrón electoral 2018 decía que tenían la posibilidad de votar 34,163 electores. Para el próximo año están inscritos 36,286 electores. El aumento fue de 2,123. Las elecciones 2022 serán el próximo 6 de febrero.